Música Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor Ahí me pasé los años, allá encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron y a mi ilusión Ay corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia y el dolor Mal hayan los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el amor Que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Gracias.